¡Niño! ¡Suscríbete! ¡Gener a mi boy! ¡Había que toca el niño! Esto sí que hiciera de padre Dale, dale, dale Dale Kratos, dale Un secreto es que se coma su arma Niño Muchacho Esa forma de decir, está bien seguro Voy, voy Un poco difícil Gracias, gracias Corazón fragmentado de Alfheim ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? Le voy Odin la mató por su libro Vaya Acabaste con un antiguo Sí Fue Difícil Sí Eso Sí ¿Es todo lo que vas a decirme? Sí Nuestro padre Es muy Pegajoso Ay Qué buen timing Atreus O no Modo sigilo Eso Ah Qué dolor Esa caía Muchacho Cuidado Es precioso La luz Hace que el templo reaparezca Es la fuente de todo Espera Está Cantando Oigo La oigo Te dije que lo oía ¿Crees que está adentro? Muchacho No Eso Dolió Sentí como si mi mano se quemara Quédate aquí Quédate Aquí Yo veo primero Solo úsala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Estoy dejando que la sostengas Te la estoy prestando a niño Es mía No es un obsequio Aún así Me encanta A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es fuerte Es fuerte Vale Kratos Eso Aunque no se ve bien ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Es cenizas ¿Qué? Tienes que volver Me dejaste solo aquí Atreus Solo con él ¿Con quién? ¿Con Con Con Valdur? Eso no es cierto Muchacho Te queremos ¿Esa es la esposa Cantando? ¿Esa es la esposa cantando? ¿Esa es la esposa? No lo conozco Y no me conoce Y no parece que quiera tampoco Soy fuerte Soy inteligente No soy lo que piensa que soy Lo sé No me habla No me enseña Debería haber sido él ¿Me oyes? Él Son conversaciones Que tuvo Atreus Con la madre Lo era interesante Solo que No quise decir eso Sabes que lo quiero Solo desearía Que fuera mejor Sé que puede Un forasteo Pero si no Por favor Regresa Sé que estás ahí En algún lugar Ay pobre 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 niño Ok Estamos siguiendo a la esposa Entonces O eso creemos No confío Oh ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¿Te salvé? ¿Estabas atrapado ahí? ¿Esperé? ¿Esperé? ¿Pero no salías? ¿Así que te saqué? Pero Solo pasaron unos No Pasó mucho tiempo ¿Y solo termino con todos ellos? Espero que tengas lo que querías Pobrecito Si Es el lugar donde todas las almas se reúnen Ahí está la salida Pero no hay luz para hacer un puente Estamos atrapados Y la cuerda del arco de la bruja no sirve Terminó con todos Nuestro niño Han pasado varios días Desde que entraste a la luz ¿Varios días? Yo pensaba varias horas Bueno, bastante ¿Pero varios días? 12 horas 12 días 12 días Y estuve esperando todo este tiempo Pobre mi niño Niño Tu arco Sujétalo Conseguiste flechas de luz Disparar cristales de luz Infinitos Ah, como hizo la bruja ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué es de luz? Un alojumor Vuelve al bote Oh, los ayudamos Estupendo Volvió el de los cuernos ¿Qué quiere ahora? Odio a ese tipo Volverá Volverá con armas Dale, dale Dale con la silla No Ayuda, body ¿Está un pixel? Vamos Es un pixel Toma ¿Qué dijo? ¿Por qué? ¿Recuerdas la respuesta? Sí, sí Niño, lee esto Niño, ¿qué dice? Solo me hablas cuando necesitas algo ¿Hay algo que quieras decirme? Digo Que solo te preocupas por hablarme cuando necesitas que traduzca algo Si madre estuviera aquí Si tu madre siguiera con vida, no estaríamos aquí Atreus Olvídalo Bien ¿Qué es eso? No Oh Ella Ella Y yo Y yo Y yo haré lo mismo Que sí En cuanto a ser al esposo Tiene que estar Muy Triste A su manera No me di cuenta No Lo entiendo No conoces mis modos A ver Y no 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 se conocen Aunque ahora tiene más o menos una idea de lo que siente En la luz Solo sentía los momentos pasar Si eso te sirve de consuelo Eso Es bueno saberlo De verdad Bien ¿Qué tal si volvemos a Midgar? ¿Nos enfrentamos al aire negro? ¿O piensas que hay más por ver en este reino? Todo bien Extrañándote Los extrañé muchachos Los extrañé también Los extrañé mucho Sí, Resco Tanto, tanto tiempo Y muchas gracias por esa sub Muchas, muchas gracias Por esos ocho meses ya Wow Muchas gracias, Resco No me acuerdo de los controles Va a ser muy divertido esto Cuando empiecen los putazos Porque esto se va a poner feo ¿Y cuándo te vamos a ver jugando? Lo tengo Pero no se me da nada bien ese juego Lo he intentado No en directo Pero lo he intentado Y yo Y yo casi me he dado el puerto Red, mira Alguien más que también estaba esperando el regreso Muchas gracias, Red Por esa resup Ahora tenés una racha de siete meses Siete mesazos Wow Todavía bastante Muchas gracias Muchas, muchas gracias Muchachos Los extrañé Los extrañé mucho Ver gente nueva Y ver como Se asustan con los asesinos Es cierto Aunque a ver Bueno, no le he jugado por mucho Por qué me quieren dar infartos Y apenas estoy llegando Avalan Avalan, muchas gracias Muchas gracias Avalan Por esas once meses Por esas once meses Once meses Avalan Once meses ya Está muy cerca de alcanzar el año No me acuerdo de esto ya Activaron el tendal hype Camarada 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 Muchas gracias Paul Paul Muchas gracias por esa sub regalada Y activo el tendal hype Muchas gracias Lo hago Apenas yo Y no esperaba No esperaba ya Ver el tendal hype En verdad No lo esperaba en mucho tiempo Muchas gracias Paul Muchas gracias amigo Muchas, muchas gracias Vamos a jugar Con muchas freve Avalan Avalan Avalan, muchas gracias Ay me casi embosco Muchas gracias por regalar esa sub Avalan Gracias Por ese 20% del nivel 2 Muchachos ¿Cómo se respira? Otra vez Vuelvo a olvidar Esa habilidad básica Muchas gracias Avalan Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Muchachos Muchas, muchas gracias en verdad Ahora si podemos Bueno, creo que no Creo que no podemos proceder a jugar Rescop Rescop Muchas gracias Nuestro bot favorito ¿En qué parte más Ivy del juego? Estamos Saliendo ya del primer Lo que sería el primer reino El Atreus Atreus Estamos llegando apenas Y ya estoy buggeando cosas ¿Es esto Mi poder Surgiendo? ¿De las cenizas? Sí ¿Qué dice aquí, Boe? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, este es Durafror Uno de los cuatro siervos En el árbol del mundo Se supone que protege la entrada A Jottenheim Mientras los gigantes duermen ¿Crees que siga ahí? No lo sé ¿Soy el único que odia la voz de Boe? ¿Ah sí? ¿No te gusta? Me parece Acorde a un niño pequeño Vaya El pico más alto En todos los reinos ¿Crees que mamá sabía Que era la montaña del gigante? No Su deseo ha sido más Complicado De lo que podría haber previsto ¿Qué dice, Boe? Es un nombre Creo que es Krasnir Significa terror ¿Habrá voz arriba? ¿Más? Que extraño Hay una vela Como envuelta En piel de animal Y con una cuerda ¿Algún tipo de farol? Pero no está maldita No nos sirve de nada El Bifrost Nos iluminará el camino Krasnir Le Léelo Sí, señor Esto es bueno ¿El qué? Alguien escribió Solo Jottenheim Y luego alguien Añadió Y enanos también ¿Nos agregamos? No Creo que sé Cómo funciona esto La garra está a un lado Y si soltamos esto ¡No! ¡Niño! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! Creo que la cuerda Se atascó bajo la roca Ha sido imprudente Sí, señor Lo siento mucho Ah, pobre boy ¿Crees que esto Va hasta la cima? Pronto lo sabremos Presiento Algo extraño allá arriba Nos espera algo peligroso No te preocupes Por lo que pueda pasar Concéntrate en el presente Y permanece atento Espero que no sea un combate Porque no tengo vida No es la cima Pero nos acercamos Espera Esa no está rota Hay una nota Una oración de gigantes Piden a sus ancestros Que los protejan Y los guíen a su hogar Niño Espera Creo que sé Cómo funciona Es una Y mira Una lámpara de fuego Vaya Ah, qué bonito momento ¿Qué escribiste? Les pedí que protegeran a madre Oh, mi niño ¿Crees que nos protegerán A nosotros hasta arriba? ¡Un forestero! Ven niño Queda mucho camino Oh, qué bonito ¿Podremos ver nuestra casa Desde allí? ¿No vas a agarrar el cofre? ¿Qué cofre? Estoy bien Perdí el equilibrio un poco Oye Para ser tan fuerte Te preocupas demasiado Es algo útil Y así nos he mantenido Con vida Supongo Aunque no es muy divertido Vivir así No Eso sí te pareció divertido Ya, ya Mejor me preocupo más ¿Aquí nos bajamos? No Se atoró ¿Se atoró con qué? Creo que el elevador se atora contra esa pared ¿Puedes hacer algo? A ver Si lo empujo Eso Dale Venir ¿Cuánto más hay que subir? No lo sé ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda Ay, no Sí Así que prepárate Padre Después de esparcir las cenizas de mamá ¿Qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada Volveremos a casa ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora Pero tendremos mucho que hacer Tenías razón En el bote Trastarla del último árbol Dijiste que sentías que algo había cambiado Es cierto Y nuestro hogar ya no es seguro Pero volverá a hacerlo Y debemos continuar tu entrenamiento Bien Ya casi llegamos a la cima Nada nos detendrá No es cierto de eso Y quédate detrás de mí Sí, señor Esa habló antes Detrás de ti No se encuentras No se encuentran ¡Muchos láser! ¡Láserle! ¡Hacer un golpe fuerte! ¡Muchos láser! ¡Muchos láser! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Abrir el camino? Parece una rama del árbol Yggdrasil ¿Esa es la sabia? Sabia cristalizada y tiene poder en su interior Joder, para cortarle Ahora sí No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón Le estaba apuntando a los ojos Pero se me desestabilizaba ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño Aquí hay muy poco oxígeno No más preguntas Respira Mira, justamente Estaban hablando de dragones Vos ahí tienen dragones Muchachos ¿Alguien pide ayuda? ¿Qué tienes? Espera niño Es Indri ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado Puedo distraerlo ¿Qué es lo que haces? ¿Quieres salvarlo? Ah, nos vamos a matar a un dragón Muy bien Qué linda forma de terminar Por ahí el directo ¿Tengo que saltar sobre el dragón? Sí Vamos a saltar sobre un dragón Claro que sí Dale Se la puedo matar Genial Sí Falta la música de Skyrim Aquí completa Es un córrelo Pongo ese salvo Ay, tira Tirar Más Eso Eso Ahí está Dale 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 No A correr Agarra Muchachos Lo aprende Muchachos Lo aprende Dale Dale Ahora Ahora Vamos a un dragón Vaya Qué locura Va, mira Vamos a épica en todo Lo conseguimos Por poco Pero Nadie había acabado con un dragón en cientos de años Desde la gran matanza de los Wyrm Y si no me equivoco Lo hicieron Por mí Te equivocas El dragón solo se interponía en mi camino Claro Claro que sí Tiene todo lo que quieras Pero me salvaste Y eso merece una compensación ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado Rectas como Heimdall y con gran contrapeso Gracias ¿Tiene todo eso en el saco? ¿Volvieron a ver a mi hermano? Sí Dijo que perdiste talento Que soy egoísta No, seguro Y que valoro más las armas No, que a su propósito Que soy pretencioso No, y estirado Pedante Ya sé lo que piensa Pero sus palabras no pueden herir ¿Por qué? Quema eso No tengo tiempo para esto No No, no No, 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 no Espera, espera, espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón ¿De ese dragón? ¿Le pasa ese enano? Pues Vamos a sacar un diente Un diente de dragón Está por dar un algo Me encanta Toma ¿Nos va a poder? ¿De flechas? Atreus Tu arco Con dos pasadas Basta Con cuidado Por favor Flechas eléctricas ¿Por qué hay flechas eléctricas? Disparan Están de fragmentación Para destruir obstáculos Nuevo Nueva habilidad Las puertas Con ese cristal blanco O no Ya no me acuerdo Son para Son para eso Ya lo veremos Aunque creo que son para Para Lo Lo rojo de atrás Ya saben Cómo llevar la corriente Wow Sí, claro Ya estás impresionado Con las flechas de zona Ahora ¿Cómo te lo explico? Le coloqué un nuevo patrón De vibración A las fibras De la cuerda Del arco Si le apuntas Esa sabe endurecida Del árbol del mundo Los patrones Vibrarán Al punto de fractura ¿Eso qué significa? Hace que ciertos cristales Exploten Créeme Te encantará Me gusta Que las cosas Exploten Dale Ya me gusta Ya lograron salir Del almacén De Fafnir Muy bien Ahora sí Muchachos Vamos a dejarlo por acá Al final Nos fuimos 40 minutos Enfrentamos un dragón Súper épico Pero sí Vamos a terminar Por hoy Música Música Música